Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lucas Reyes, bienvenidos a la hora de Gearty Year. Sí, creo que se decía, ¿no? Ya viste que había en su momento una demo japonesa de la cual ya hice el modo arcade con Kai, creo que también lo hice con Sol y era una demo especial porque básicamente era el modo arcade, ¿vale? Y nada, lo estamos jugando la versión de PC, ¿vale? Y nada, creo que ya están los DLC de los tres personalitos puestos, que es este, este y esta. Creo, yo voy a escoger un buen oro puto en este. Este planto emo malote, ¿no? Hostia, este que tiene un venazo, ¿eh? Latina y ropa. Este está chulo, ¿eh? Este también está muy guay. Está guay. Me lo veo con su trozo por origina. Qué ucazo, madre mía. Pero ucazo es poco, ¿eh? Total, que me lo he pillado. Me mandaron un trozo por origina este. Total, que me lo he pillado, ¿vale? Le voy a dedicar este vídeo al colega Ferry, que es el que me ayuda a pillarlo. Que lo he pillado tres euros, básicamente. Bueno, dos euros. Pero para que le diga un poco más de propina. Que me ayuda a pillarlo. Y porque este juego va a sacar una versión... Una reedición, una versión mejorada en modo arcade. Bueno, de la arcade recreativa me refiero. Van a meter Johnny de personaje, van a meter a ti, este no me acuerdo el nombre, luego se llama que era mi tal ángel, mi tal demonio. Y... Y un personaje nuevo, también. Y entonces, pues ahí está la cosa. ¿Qué digo? ¿Para qué lo voy a comprar? Pero ya que lo viste de esta... Hostia, ¿qué pasa aquí? ¿No? Vamos allá, ¿no? No sé qué está pasando. Pero tengo que matarlo con este ante por lo que quiero, ¿no? ¿O qué? Toma, este tío está bueno otro a tope, tío. El John que es donde veis un drogado, eh. Ya. Total, que... Que digo, bueno, coño, a este precio, con los DLC y todo... Pues lo pillo y... Y a gozarlo, ¿no? A gozarlo prácticamente, ¿no? La verdad es que con el precio ese, eso no son dinero y nadie me han jugado, eso que me encanta. Yo soy el fan de siempre la saga esta, del juego de PlayStation 1, cuando salió y todo, ¿eh? Madre mía, esto lo ha jugado. Lo que pasa es que ya he perdido muchísima práctica ya. Y este tío está guapísimo. Y todo lo gráfico que esté viendo está en 3D, ¿eh? El primer juego completamente 3D de lucha de Dark System. Que son los creadores de Black Blue. Y el Unreal Engine 4, ¿eh? Y va de maravilla, parece un puto anime, ¿eh? Los señales se notaban 3D, pero diseñó el personaje, puto vida. Este tío, Sato, creo que hubo una entrega que nos salió, porque se murió el Seiju que lo doblaba. Se murió el Seiju y... Y claro, y ahí Japón se respeta mucho a Seiju. No sé lo que le han puesto cuando volvieron. Le habrán puesto a Seiju, algo, porque tu personaje puede ser echado en falsa. Qué guapo, ¿eh? Madre mía. Y el Action últimamente me falla, que es el programa que yo utilizo para grabar en PC, ¿vale? He grabado antes con Kai, y tanto mi voz como la del juego, la he grabado sumamente, sumamente fatal, ¿eh? Asqueroso, ¿eh? Total, que digo, bueno, ¿para qué habéis grabado también los de Kai? Si yo ya lo sabía en ese momento en PlayStation 4, ¿no? De la demo japonesa. Que era el modo arcade completo. Digo, pues, cojo y lo hago con otra persona y ya está. Ando, esto es cotazo a tope, ¿eh? Aquí hay muchos buenos rotos, ¿eh? Y buenos rotos, ¿eh? A tope, ¿eh? A tope con la cope. Lo tengo puesto un ron para... para no entretenernos mucho, ¿sabes? Para no entretenernos mucho tiempo. Y digo, pongo un ron y ya está. A tope, ¿eh? Jugando con Kaepo tenía escenas así de vídeo charlando y eso. Este es uno de los tíos de Zato. Este es uno de los pelos de Villar. Precioso el juego, ¿eh? Es una paja visual, ¿eh? Uno de los tres de la mañana, ¿eh? Me tengo que levantar, no lo tengo que... te mueve así, ¿eh? Lo que pasa es que... digo, bueno... Eh... me apetecía algo guay hacer un bit de a los preparados de subir ahí, tal. porque como tengo muchas cosas que subir hay quien será más llevarlo tiene que jugar perspectiva claro en 3d se puede hacer mucho mal vaya pedazo de buen oro puto nunca me dice esto es mucha gracia pero la verdad que está simpático un cáncer 15 pero vaya el tío este mío es que llevo el centro de energía 2 creo que el día 2 era una especie de museo que sólo se estrenó en 360 o algún día se desempecé aunque bastante malo estaba en español y todo pero me gustaría jugarlo y se estrenó el otro está ahí que es uno de los protagonistas y luego de la copa como todo y luego no va así me salto de la magia porque llevo un muslo de pollo de bueno un muslo de carne ahí no existe nada está siempre hambre y todo el tío este para rematarme esos cantos no me maría a tope que me encantan que con tope se está ahí tan está guapísimo este doctor este fausto era el personaje que me gusta a mí de la primera entrega y y la segunda que sacaron que la lleva a play 2 su puerta y todo en el suelo en operación es un víctor y lo que lleva y le coge tía esa máscara que por cierto el fausto este la primera entrega se le vía la cara y todo es cosa creo que a partir de ha tenido de tapar la cara pero no hace por qué se la tapó con la bolsa sabes es un tío calvo con gafas lleva gafas y todo no me preguntéis por qué la tiene porque la verdad es que no lo hace y hacer de puta madre y doctor este de cachondeo y todo ya van a esta vida y la técnica de cacás y todo es que te da por el buje y te manda el quinto pino ahí ha quedado tiene esta letra y toda la bolsa es la primera vez que se ve así también carga súper rápido yo espero que no me esté grabando el cursón de ratón que está por ahí me voy a cagar estos son muelas a la bócrata y se ha grabado ya voy a aguantar ya que rosa sinfónica y es como un órgano no no y el caillete ya sabía que este pedazo de ahí te ya la han puesto ya que parece una tía 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 y no hay mis personas algunas mis personas favoritos de que este día este de boca y ato lleno de rosa de rosa la rosa que ya de un órgano órgano no confirme que confirme pero pasa nada no pero vaya a un femenino no me gusta bien que me están liando a quien está con cabrón ya me importa lo hay hijo de puta ya muerto en palabra contra el mundo en tanto 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 tener por la pala no se cree que me iba a matar y todo es una tía tío y se ha echado cae en el suelo y todo su prueba quizás de una escena ya o algo más especial saldrá a ver o no no si claro una escena más especial o no no lo sé creo que no pasa nada anda el palito que lleva este al coche de briguería eeeh y voy a tomar para los proyectos la mierda la loquita porque digo prácticamente siempre hay una animación haya terminado ya está ya está bien no ha terminado no tiene final ni nada vaya hombre pues nada yo green es yo me despido ya esto ha sido todo y hasta la próxima esto lo único que sale creo de siempre continuará en la versión está que siempre saca extendida de los arcades y mejorar y con más personas y todas las cosas hasta la próxima yolo guinez continuará suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres